¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Una disculpa antes que nada por no haber subido un video antes, no podía, no tenía internet, pero ya tenemos internet, así que vamos a resumir lo que ha pasado. Han salido las cartas más, unas cartas interesantes, unas más que otras. De momento yo nada más tengo a uno, este Nambi, ¿no? O Bambi, ¿cómo se llame? Tenemos una carta muy, muy top, muy bonita, el diseño y las estadísticas que me lleva, no se ven nada mal, se me hace muy, muy interesante esta carta. No la he probado, ya será cuestión de usarla más al ratito en directo para ver qué tal va. De momento tengo buenas impresiones de ella, además de que mis amigos en Twitch me han dicho que está interesante y está bien. La carta está muy bien, así que bueno, quedan los comentarios. Pero también tenemos el día de hoy cosas interesantes, vamos a ver si hay objetivos diarios, bueno, tenemos objetivos diarios. Tiago Méndez de FUTMAS, ojo, Tiago Méndez de FUTMAS. La verdad que no me sorprendo porque ya me había yo spoileado, ya sabía de que iba más o menos este FUTMAS. Así que bueno, tenemos a Tiago Méndez, medio 84, tiene números interesantes también, no se ve nada despreciable. Este de plano sí me lo voy a hacer porque me conviene mucho para mi Ligue 1, así que vamos a ver qué pide. Anota con jugadores de Ligue 1 en una victoria de raivas para ganar a Méndez FUTMAS. Ah, por Prestam, ok, no está tan complicado. Leones de Francia, gana dos partidos de squad ballons en dificultad mínima profesional con un escuadro de Ligue 1, ok. Motor mediocampista, anota ocho goles con mediocampistas en raivas, ok. El toque de Sao Paulo, anota y da asistencias con jugadores brasileños en cuatro partidos distintos de raivas, ok. ¿Brasileños tengo? No, creo que no tengo. Sería nada más este, con Fabinho tal vez. Anota y da asistencias con jugadores brasileños en cuatro partidos distintos de raivas. Bueno, y visionario, da al menos dos asistencias con pases filtrados en tres victorias de raivas. No se ve tan complicado, ya si lo pones así no se ve tan complicado, creo que estaba más difícil el otro. Semana 5, semana 6, historia de Bel, nada más. ¿Tenemos algo en hitos? No, no tenemos nada en hitos. Y por el lado del desafío de plantillas que tenemos de nuevo aquí. Y desafío de footmas, hoy tenemos ahí un desafío perfecto, también lo vamos a hacer. Ah, bueno, este es el que ya estaba de hecho, pero esta plantilla, bueno, este desafío está medio complicado. De hecho hay gente que usa hasta la lealtad. Tenemos a Nabil Fekir, muchachos, una carta también de la... Ah, mira, y SMS, no, nada más. ¿Qué te pide por este Nabil Fekir? Jugadores de la Liga Santander 1, calificación 87, química 60, bueno, ahí está para los que lo quieran hacer. Y tenemos también a Douglas Costa, ese Douglas Costa también lo había checado, pero... Ay, no sé, el tiro me da un poquito de miedo. Te pide jugadores, sí se ve, ¿no? Jugadores de Brasil mínimo 1, jugadores del equipo de la semana de Nintendo of the Week of Champions mínimo 1. Ay, cabrón. Calificación global de 86, ¿no? Bueno, está ahí para quien quiera hacérselo. Sin embargo, los números pues están en pantalla, no se ve tan, 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 tan potente, ¿no? El tema de tiros es lo que siempre nos da un poquito ahí de miedo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ya lo pueden ver en pantalla. Ritmo 95, tiros 75, pases 81, regate 92, defensa 45 y físico 66. Y por el Nabil Fekir, ¿qué tenemos ahí? Ritmo 82, tiros 86, muy bien. Pases 84, perfecto. Visión 84, asentos 86, nada mal. Tiro libre 82, base corto 86, base largo 77, bueno. Regate tenemos agilidad 84, balance 94, combustora 92. No se ve nada mal, ¿eh? Esta sí no se ve nada mal, esta sí dan más ganas de hacérselas, ¿eh? Y creo que será todo por el video de hoy, amigos, nada más les tengo que comunicar algo antes de acabar el video. Tenemos un problema todos, muchachos, con Sadio Mane, así que quien quiera el tip se lo dejo. Sadio Mane, no sé qué pasó con esta carta, pero como lo comenté ayer en directo, los magníficos amigos de EA Sports, pues, han modificado su rango y tiene ahorita un rango de 500 mil monedas. Para quien gusta hacer sniping con él, o sea, la gente a lo mejor no se ha dado cuenta. Y pumba, le da listar en Mercado de Transferencias y se va con un precio máximo de 500 mil monedas. Por lo tanto, quien tenga monedas, trate de snipearlo. Supongo que es un error de EA Sports, así que nada, esperemos que pronto lo solucione. Y nada, amigos, yo aquí me despido. Un abrazo, Feliz Navidad y estamos aquí a tope. Un abrazo, un abrazo. Que tengan un buen día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.